Y pues quiero dejarles saber de qué manera ustedes pueden entrar a su oficina en línea. Una vez ustedes entran con el beneficio de entrenador, ya sea para recibir el descuento o para generar un ingreso extra, ustedes van a tener acceso a lo que le llamamos la oficina de entrenador. Bien, ustedes van a entrar a la página principal que viene siendo TeamBeachBody.com. Luego que ustedes entren a la página de TeamBeachBody.com, ustedes escogen si quieren la página en inglés o la quieren en español. En este caso la escogemos en español. Bien, vamos entonces a entrar a esta parte que dice entrar. Ustedes van a poner aquí su correo electrónico y su contraseña. En este caso ya yo lo tengo guardado en mi página. Y le damos a entrar. Una vez le damos a entrar, vamos a ver que entonces vamos a tener un poco más de opciones disponibles aquí en la página de TeamBeachBody. A ver que me lo cambió a español, a inglés. Ok, ahora lo cambiamos a español otra vez. Bien, entonces van a ir aquí a la parte que dice entrenador y les va a abrir unas pestañas aquí en la parte de abajo, ¿verdad? El drop down list. Y vas a tener dos opciones. Vas a tener el que dice oficina en línea del entrenador y vista de oficina anterior. Esta parte que dice vista de oficina anterior es una manera más rápida para verificar si un cliente hizo la orden a lo que se actualiza en la página principal. Simplemente le dan aquí un clic a oficina en línea del entrenador y ya entonces van a tener acceso a su oficina. Bueno, cualquier duda o pregunta me dejan saber. Bye, bye.